¿Quién empieza primero al final? Empieza Caos, díselo. ¿Ya está? Vale, pues las palabras son pillar, smoking y teléfono. ¿Entiendes? 3, 2, 1, Caos. ¿Qué le pasa a Manin cuando vengo en esta mierda? Te demuestro que ese free es rap de verdad, o sea, calidad. No soy smoking, yo soy el cobrador del fracas. Motherfucker. ¿Me podrán hacerlo, loco? En esta mierda siempre se destaca. ¿Qué habías dicho? Teléfono, loco. Yo hablo con alienígenas. No hace falta decir más, loco. En esta mierda te lo digo, primo. Mira cómo vas, lo que pasa. Me tiran por el WhatsApp. Pero el teléfono me lo he dejado en casa. Ey, yo, loco, ya lo sabe. Que apunto O.S. en esta mierda no sale rentable. Mi peña ya lo sabe. ¿Para qué tengo que pillar? Ya le pillo a mi padre. Ya lo sabe, Manin. Cuando vengo en esta mierda soy el rey del beat. Ey, yo, loco, en esta mierda eres un hater. Tienes que criticarme, bitch, call me later. ¡Tiempo! ¡Oh! Muy bien, los pasos de Dios que vamos a juntar. Si damos clientes, les voy a recordar las palabras. ¿Qué son, my dog? ¿Qué, my girl? Las palabras son pillar, smoking y teléfono, ¿ok? El teléfono, hablamos del teléfono, yo, yo hablo del teléfono que nos tienen atados, nos tienen cerrados. Ya no vemos ya nada, hermano. Estamos todo el día con el puto teclado. Ya ni siquiera con nuestra gente ya conversamos. Estamos todo el día con el WhatsApp, con el Insta, con toda esa puta mierda, hermano. Yo soy especialista en esquivarla, paso de esa mierda, tengo la llamada. Solo la cojo si son mis homies o mi mamá. Aquí no hay drama, yo rapeo en el panorama. El pan en casa, lo hacemos de verdad aquí en la caja. Vamos a pillar, hermano, ya tenemos tabla. Yo os digo que pillo, pero no a quién, eso no se habla. Vamos aquí con el estilo de los códigos, haciéndolo auténtico, colocado y simpático, sin pánico. Lo estoy haciendo, no hay escénico. Yo os quiero pillar una cura pa'l cáncer, algún médico, pero no está al alcance de nosotros, porque no quieren que cambiemos, no quieren que avancemos. Con el móvil no dejan que progresemos, retrocedemos. Y eso que pasan los años, con el móvil estamos nublando la visión de los niños. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Nene, que me ha adueñado de tu piquitita. Ok, Kaus y Chinaco, jurado me lo dais en 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica buena! Ahora que es a menudo... No sé, como digan los jefes. ¿Qué dicen los jefes? Pues hay que hacer otra cosa igual. Pensaba que iba a ser la última vez que me hubiese pensado. Bueno, no lo sé. Aquí se me ha quedado un poquito de todo. ¡Sí! ¿Qué tipo de aquí, hermano? ¿Eh? ¿Qué tipo de aquí, Toledo? ¡Sí! ¡Tenemos remunerado! ¡Vaya basura! Chavales, las palabras son flash, velitas y las meninas, ¿ok? Las meninas. ¿Y lo otro? Flash y velitas. O velas. Hablamos de los flashes que también me iluminan, pero al fin y al cabo mi alma es lo que ilumina mis frases. Lo hacemos de verdad, tenemos clase, tenemos hip-hop de verdad, por eso siempre pillamos topi en la base. Podemos ya partirlo, no me acuerdo ya de las meninas y quizás Velázquez la hice como yo diseñé mi rima. Lo hago de verdad, es un cuadro, pero en la CLP puedes ver más arte que en el Prado. Lo podemos soltar, el arte está en el callejón, la chabelita me la suda, no soy yo marmonte, bro. Yo tengo todo el estilo que siempre es dinamita porque siempre ya te lo explica y medita en su habitación. Tenemos estilos buenos, no tengo consuelo, escribo y me desvelo. Las meninas es un cuadro, pero un cuadro te lo hace chinaco cuando pilla un micro. Cuando ponen a mover los cuellos de todos sus barrios, tenemos estilos y los soltamos con la gente. Porque yo sé que soy puro y bruto, soy diamante. Tengo hip-hop de verdad para que tu mente piense, estamos haciendo rap hermano para que todo avance. Esto es la última, la música, la única que me salva de poder escaparme de una falsa república. Yo rapeo hermano para concienciar a la gente estúpida, no es la última, porque ahora entras con su técnica. ¡Tiempo! ¿Cuál es la palabra? Ahora te lo digo. ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! Siguiente minuto que va a hacer caos y lo va a partir, Velita, Flash y las meninas. ¡Díselo! Viene el caos, viene el caos, que el coño ha pasado, ya lo sabe guapo, pero siempre he ido con los caos. Yo no estoy estresado y dame con el flash que hoy vengo arreglado. Polito, mira me lo quito, de medio, en serio, yo no lo traigo escrito, ey yo loco, que cojones, ya no hay un mesero, yo prendo con los fogones, o si no, con las velitas, pero respeta, no podrán hacerlo, mira, escucha mi maqueta, la rima no se queda quieta, y no me hables de velas, que muchos las sujetan. Cuando vengo en esta mierda te lo digo, esto es hip hop, no es mi niñas, son mis niñas, y les salpica, porque saltan bombas como guernica. Fuck that shit, en esta mierda te lo digo, negro, no podrán hacerlo, Alicia persiguiendo a ese conejo, y la veo de lejos, es Velázquez porque se pone en su propio espejo. Venga, pilla la mañana, no podrán hacerlo, primo amigo, no me ganan, hablas de velitas, ya lo sabes. ¿Cómo? Chabelita, ya tú sabes. Chabelita, ya tú sabes. Chabelita, ya tú sabes. Vale, ok, tenemos a Chinaco y a Kaos, jurado, me lo dais en tres, dos, uno, se la lleva a Chinaco. Un abrazo para Caos también, con él y con el partido.